La Fiesta de la Cumbia Viene la época de despedidas De los encuentros Y a veces despedidas Que no son tan protocolares Porque uno cree que dice Esta es la noche de la despedida De los chicos Del quinto año de 1960 Yo te hablo de cuando Te juntas Vamos a juntarnos con los vagos Vamos con un asadito en la casa de fulano Y nos vamos a tomar un dolce Para brindar Por lo que vendrá Porque atorrantito Es atorrantito Este no te invita al moño No No invita al frac Que estaban usando Al comienzo del programa Es excelente Es espectacular Me sentí con el video Esto es más bien corbata atada De vincha Terminás así O sea al comienzo La corbata quizá la tenga en el bolsillo Y después ya te la pones de vincha Está bien Suele suceder eso Este tipo de productos Marito Sergio Son justamente para Distenderse Para pasarla bien Para usarlo de aperitivo 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 Mientras haces el asadizo O la hamburguesa O la picada Y todo más Un descorche ahí También como un buen final Más dulce Más intensifica Todo esto que estás diciendo Sí, sí, por supuesto Y por eso justamente Amablemente la gente De la Nuna del Estrella Nos acompaña Con estas masas finas Muy bien Con estas masas finas Porque le va muy bien al dolce Ahí la estamos viendo Le va muy bien al dolce Estas masas finas Le va perfecto O sea que acompaña también La mesa dulce Pero quería Desmistificar Sí Que solamente tomamos Champán dulce O cosechas tardías Ajá Cuando comemos postres No Quizás Antes de comernos al postre También También Y mirá lo que te voy a decir A ver Posiblemente Ah, ¿ya puedo tomar? Sí, por supuesto Lo veo a Sergio Que está ahí Me está esperando Por favor Te pido mil disculpas Si sos tan amable Y fíjense que Tiene un cubito de hielo Sí Pero a propósito Tiene un cubito de hielo Porque así lo hace Inclusive más Distendido Bien Algo más Más tranquilo Más festivo No se enoja el dolce Porque le pongamos Un cubo de hielo No, no Viste que a veces dice Che, loco No, no ¿Cómo le vas a eso? Que esto es una Es una pena Es un Sacrilegio Sacrilegio No, estoy equivocado Acá El único sacrilegio Es no tomarlo No tomarlo El único sacrilegio Es no tomarlo Un caballero Un caballero invita A una dama No Se escucha Se escucha Claro Claro La frase es Un caballero invita A una dama Con cierto ánimo De seducirla Está en ese trabajo Y para qué otra cosa La va a invitar Mario A ver No, no Puede ser una Una reunión de trabajo No, en este caso Esto es seducirla Charlie invita A reunión de trabajo Muy bien En nuestro caso no Bien En este caso El caballero invita A su casa A cenar a una dama Con serias intenciones De seducirla Sí Y este es el coronario Justo para Arremeter Con todo En ese momento Yo tomo lo que dice Mario Primero No es el coronario Es el prólogo El prólogo Y es el Ah A ver Por ejemplo La dama puede estar así Digamos ¿Cierto? Y le invitás Con esta copa Y al primer Absorbo Inmediatamente Así Mario Se afloja El primer botón De manera casual O sea De manera casual Se supone Y comienza Y comienza La charla Que se ponga Así querido amigo ¿Qué ha sucedido? Un poco colorado Porque soy muy vergonzoso ¿Qué ha sucedido? Soy muy tímido Si sos vergonzoso Me parece que el dolce Viene bien Claro Para un tipo tímido como yo Y saca un poco La vergüenza Y ya empieza a contar Un cuentito Hablar de tu vida De mentir De que haces gimnasia Claro Ahora me parece que también Igual el dolce Porque vos decís Soy vergonzoso Bueno el dolce sirve Y si no sos vergonzoso También sirve Claro Yo digo que invita A la filosofía Pero no la filosofía barata Y zapatos de goma No, no A la filosofía No de cuerina A la filosofía De cuero italiano Ajá De tela De tela de Casimir De tela de Casimir Porque cuando vos tomás Este tipo de productos Te nace de adentro Tiene una verba Espectacular Quizás la tenías adentro tuyo No sabía Porque la habías acumulado Viendo en la tele O leyendo algunos libros Y te las aflora Te las saca adelante Yo No te voy a decir Que yo lo he experimentado Y todo ese tipo de cosas Porque Tengo razones maritales Seguro Permiten Hazle los libros Aparte He leído Todo eso lo he leído Todas esas cosas Me lo han contado Y basado en experiencias De gente que ha venido Sí, sí Gente amiga La gente te pasa Que te lleva esto Y te dice Mario Después viene a agradecerte Mario Gracias por Y me pasó tal cosa Me dice Y vos anotas Sí, sí Yo como si fuera un peluquero Anoto Anoto Menos mal que Mario Vaz No es peluquero Menos mal Menos mal Mario ¿Qué origen tiene el Dolce? El Dolce Es un producto De origen italiano O sea, su nombre El Dolchísimo Pinta de cuerpo entero Viene del Chianti Miren Núñez Qué pinta de italiano Tiene Yo les voy a hacer Con ese corte italiano ¿Eh? Del norte Del Friuli Está bien Pero yo soy del sur Usted es del sur Usted es del sur De Sicilia Pero los del sur También son tomadores De cosas dulces ¿Eh? Los Napoli Es origen del Friuli Siempre se ha utilizado En el Chianti Y todo La Hacer la vinificación Tardía Porque justamente El clima Tan frío Que es en el Friuli Permite de que Se continúe Un poco más El racimo En La viña Para que se haga Una pasa Y tenga más Alcohol Al tener menos sol Te dice un hombre De Tardío Obviamente Por eso es Tardío La gente consume Cada vez más dulce Que los otros productos Sí Porque ya para amarga Están las noticias La vida La vida A veces se te pone amarga Hablan de noticias Vamos a ser solidarios Con todos los compañeros Que tienen un Un pesar En el alma Porque tiene una inseguridad De laburo En este momento A nivel nacional Esa es la parte seria Miguel Del micro Sí Porque Miguel siempre me dice ¿Cuándo va a tirar algo seria? La parte seria es Me gusta tomar mucho ¿Sabes cuándo esto? En Navidad y Año Nuevo Claro Después 12 Y hoy con esto Y así es como lo estamos tomando Con un cubito de hielo Exactamente Lo tomamos más frío Baja un poco la gradación alcohólica Yo siempre le digo Cuando ustedes agregan hielo A la vida alcohólica Le están automáticamente Bajando la gradación alcohólica ¿Por qué? Sentido común Agua Le agregas agua Le estás agregando Un poquito de agua No, o sea Agua 80 Si el producto es bueno ¿Cuánto tiempo hace Que lo tenés en la copa Con el hielo? Y seguís sintiéndolo Del dulce Fresco Aromático Tiene presencia ¿Por qué? Porque tiene cuerpo Y el cuerpo se banca El hielo que le ponga Muy bueno Se banca el hielo Esto y un turrón de maní chicos Ahora Mario Consulta Que tiene que ver Con lo técnico Quizás Supongamos que Estás en una situación De seducción ¿Otra vez con la seducción? Te pegó fuerte Recurrente Venimos noche de pareja Venimos con nosotros O sea Estamos todos en ese carril Y llegás al lugar Y no hay copas Y tenés vaso Vaso de aluminio ¿Y le da con el vas? Es lo mismo ¿No pierde calidad? No Porque por ahí Puede estar en el video ¿Qué sé yo? Si no tienes que perder la calidad Sos vos Pero no Pero no Te pregunto Ahí está Alpargata Podía seducir a una mujer Como la Salomón Recuerdan lo que era la Salomón ¿Y Susana Romero? ¿Y Susana Romero? Adelina Brodsky Silvia Pérez Yo me doy por satisfecho con las dudas Me doy por satisfecho con el Dolce Lo único que me parece que pasa Salud 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 Mario Salud